Aún no eres mía, ya no sos de él Y por la ventana ves pasar el tren Ya sentís el viento de la tentación Miras la salida, pero decís no No quiero apurarte, ni puedo esperar No sé si estás cerca, pero estás acá Él brilló tus ojos, miran más allá Y me confesaron que puedo soñar Tu mirada habla, tus manos también Construyen mis sueños, esperándome Castillos de arena, de arena y de sol Olas que construyen, la imaginación La reina del río De tu corazón Me dijo en secreto En una canción Busca la salida Que quiere escapar Te hace falta tiempo Para comenzar Muy desprotegido Aguardo tu voz Y en plena tormenta Navego mejor